Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este hermosísimo video, tenemos, creo yo, la mejor colaboración en la historia de StumbleGuys, ¿están listos? ¡Ahí vamos! ¡Vean esto! ¡Hasta el lobby personalizado de MrBeast! ¡Se ve espectacular! Esto debían haber hecho con todos los lobbies, con todas las colaboraciones, ¡no de locos! ¡Está súper genial el nuevo lobby del MrBeast! ¡Nambre, nombre de locos! Y obviamente también las skins, deberíamos de tener las skins de MrBeast. Vamos a girarlas, vamos a girarlas para conocerlas. Y así, y no solo las de MrBeast, ahorita les enseño todas las cantidades de skins que hay. Este caso es el MrBeast mágico, bastante bien, bastante bien el MrBeast mágico. ¡Hola chicos! ¡Un diente de sables! ¡No! ¡Un diente de sables! El MrBeast, ok, obviamente es el... el diente de sables de MrBeast. ¡Nambre, se ve súper genial! ¡Vean esto! ¡Vean estas skins! ¡Virgo! ¡Ahora tocó Virgo! ¡No, no! ¡De locos las skins! ¡Ah! ¡Esta de vestido de dilosario! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Están geniales! Obviamente les estoy viendo como ustedes le están viendo. ¡Vamos! ¡Vuela! ¡Mírala, MrBeast! ¡Como que en cohete! ¡El MrBeast como en cohete! ¡Hala, hala! ¡Otro dinosaurio como Triceratop! ¡Como Triceratop! ¡Nambre! ¡La mejor colaboración de todas! ¡Hala! ¡Una banana! ¡Una banana en coche! ¡Una banana en coche! ¡Nambre! ¡Se ve súper genial, eh! ¡Oye, MrBeast ahí! ¡Va a ver como que una temática de... de... de cavernícolas, eh! ¡Oye, eso está bien! ¡Esto es bastante bien! ¡Vean! ¡Ahorita veo todas las skins, eh! ¡Ahorita veo todas las skins! ¡Nambre! ¡De locos, de locos! ¡A ver, vamos a verlas! ¡Vamos a ver todas las skins! ¡Aquí, obviamente, esto es lo del emote! ¡Estos son los emotes! ¡Esto, la verdad es que a quién le importa! ¡A quién le importa! ¡Lo importante son las skins! ¡A ver, vamos a verlas! ¡Vamos a ver las skins que... que yo tenga por aquí disponibles! ¡Las que acabo de sacar precisamente! ¡Nambre! ¡Ven esta! ¡Ala! ¡Se ve bien, eh! ¡Se ve súper, súper bien! ¡Ve esta skin! ¡Un diente de sable! ¡Esta la voy a usar muchísimo! ¡Se parece mucho al jaguar! ¡Obviamente que al de mi canal! ¡La verdad es que es súper, súper, súper genial! ¡De ahí en fuera saqué otra skin, ¿no? ¡El MrBeast Volador! ¡Eh, Virgo! ¡Ahí está Virgo también! ¡Estaban bastante bien! ¡También saqué a la Retragal! ¡Para que también no se sientan mal! ¡Al MrBeast en modo mágico! ¡Eso está bien! ¡Así que vamos a bajarle! ¡Porque hasta donde yo sé! ¡Hay más de 33 skins nuevas! ¡Eh, a ver, a ver! ¡Obviamente estoy reaccionando! ¡Este video es sin cortes y nada! ¡Estoy reaccionando así con ustedes! ¡Estoy reaccionando como todos! ¡Uy! ¡La Cave Gold! ¡El Cave Gold! ¡Ah, Cavernícolas, eh! ¡Viene temática Cavernícola! ¡Eso está súper bien! ¡Ahorita después sacaré las skins! ¡Oh! ¡El Pixel MrBeast! ¡Ala! ¡Se ve súper genial, eh! ¡Oh! ¡Como un mamut! ¡Ah! ¡Se ve re gracioso! ¡Como un mamut! ¡A Dino Watcher! ¡Este es el que ve a los dinos! ¡El MrBeast! ¡El Willy Wonka MrBeast! ¡Nah, hombre! ¡Está súper bien, eh! ¡Súper, súper bien! ¡Eh! ¡A lo mejor me pasé otras skins! ¡Pero bueno! ¡Eh, Tomás! ¡Ya checaron las de arriba! ¡Las de dinos! ¡Esta! ¡Ah! ¡Como que está bugueada! ¡Ah! ¡El MrBeast en coche! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora el Cloverfly! ¡El que vuela! ¡MrBeast dorado! ¡Hala! ¡Hola! ¡Fossil Guy! ¡Hala! ¡Este se ve genial, eh! ¡Este se ve súper, súper, súper bien! ¡Eh! ¡El Beast! ¡Eh! ¡La Bestia esta! ¡Y! ¡El Diamond Cow! ¡Oye! ¡Están bastante bien! ¡Las pisadas! Bueno, las animaciones también las podemos ver, de hecho! ¡También podemos ver! ¡Eh! ¡O creo que no hay! ¡Creo que! ¡Creo que no hay! ¡Eh! ¡Aquí el emote! ¡Necesito ver el emote especial! ¡De MrBeast! ¡Que es este, no! ¡No! ¡No sé si es este! ¡No sé si es ese! ¡Ah, no! ¡Es este! ¡El emote especial de MrBeast! ¡Las pisadas! ¡Hay pisadas nuevas! ¡Eh! ¡Sí! ¡Hay pisadas nuevas! ¡Que obviamente esto lo estaré desbloqueando con ustedes en directo! ¡Para que! ¡Pues podamos! ¡Podamos checarlo completamente vivo! ¡Así que mientras me voy a poner una de las! ¡Eh! ¡De las últimas skins! ¡Dónde está! ¡Hombre! ¡Obviamente! ¡No! ¡Vamos a ver cómo se ve la banana! ¡Vamos a ver cómo se ve la banana! ¡Y además tenemos mapa nuevo! ¡Deberíamos de tener... ¡Eh! ¡Ya está el otro Abduction Avenue! ¡O sea! ¡Recuerden que hay dos partes de Abduction Avenue! ¡Eso está bastante bien! ¡Y deberíamos de tener el mapa de MrBeast! ¿Dónde está? ¡Conidro! ¡Hodwist! ¡Laser! ¡Ahí está! ¡El mapa de MrBeast! ¡Voy a ver si hay mapas nuevos! ¡O nada más ese! ¡Creo que nada más ese! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a ver el mapa de MrBeast! ¡Vamos a ver qué tal está! ¡Ah! ¡Invito a todos! ¡Invito a todos! ¡Pero vamos allá! ¡Vamos a ver qué tal se ve! ¿Y tú? ¿Cuál es tu skin favorita de todas las que antes enseñan hambre? ¡Está loquísimo, eh! ¡Loquísimo, loquísimo, loquísimo! ¡La verdad que está súper genial todo esto de las skins de MrBeast! ¡Las skins de MrBeast! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡A la playa! ¡A la... ¡Veale eso! ¡Qué bonito el mapa de MrBeast! ¡Vamos a verlo! ¡Ah, hombre! ¡Está precioso, eh! ¡Vamos a ver la skin! ¡Ah! ¡La skin es que realmente como si estuviera en un carrito! ¡Vamos por acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Mugres botacas! ¡Ah! ¡Pero mira! ¡Se quita el carrito! ¡Uy! ¡A ver, vale! Estas cositas se doblan, como que te inclinas ¡No te mueres como tal! ¡No te mueres como tal! ¡Vamos para allá! ¡Uf, uf! Bueno, se para, eh! Pero luego se pone en su carrito ¡Se para y luego se pone en su carrito! ¡Hay que tomar esta! ¡Hay que tomar esta! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Si te caes en el agua Pero vamos a subir Vamos a subir Vamos por el tunelcito Tunelcito El tunel El tunel Y, uf La otra parte Oye, este mapa Oye, van desapareciendo, eh Van desapareciendo ¡No, hombre! Eso está súper bien, eh ¡Ah! ¡Qué tonto! Pues sí, que me va la... ¿Qué estás viendo? Que se están desapareciendo ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Que me ganan los botacas! ¡Que me ganan los botacas! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Un momento, un momento ¡Un momento! ¡Que no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me ganan los bots! Es que los bots Están retrahers, eh Los bots Están retrahers aquí Hay que subir Se puede... Ah, vale, vale Hay dos maneras de irse ¿Te puedes ir por aquí? Bueno Pero no así como lo estoy haciendo yo No así como... Como lo estoy haciendo, si pensé Mejor lo salto Este Y de para acá Y lo salto ¡Vale, vale! Oye, es un mapita larguito, eh Es un mapa largo, largo, largo Y tenemos la final Oye, se ve súper bien, eh ¡Ay, ay, ay! ¡Que le gano al bot! ¡Que le gano al bot! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen mapa de Mr. Beast! La verdad es que... Chulada de colaboración La skin está súper genial Y no, la verdad es que sin duda alguna La mejor colaboración de todos La mejor actualización de todas Sin duda alguna A ver, voy a probar el otro mapita Con la skin del diente de sable Esta va muy bien a mi canal Va muy bien a mi canal Se parece un montón a este A mi skin Bueno, a mi skin A mi cosa que es No sé cuál es ¿Cuál es? Si es esta O es esta ¿Cuál será? Bueno, a ver, vamos a jugar este Es que no... Es que tienen el mismo nombre Tienen el mismo nombre A ver, vamos a empezar con este Vamos a ver Este es el segundo mapa Que va a salir con la actualización Supongo que vaya a salir Un mapa de cavernícolas O de la prehistoria Porque ahí están las skins de dinosaurios Y pues están estas skins Están estas... Estas skins Ya lo veremos con el tiempo Vamos a esperar Vamos a esperar Obviamente están teniendo la reacción Como este... Pues como está Como está esta cosita ¿Vale? ¿Vale, vale? Ah, sí, este es el mapita nuevo Este es el mapita nuevo En la otra parte de la aducción Avenue Ah, bastante bien, eh Bastante bien Ah, hombre Ay, se me olvida que hay gravedad Se me olvida que hay gravedad Oh, y no, mentira En la aducción avenue Una gravedad Eso quiere decir que aquí ya pasó Como que el asteroide Sí, sí, porque creo que es la misma El mismo mapita Pero... Ah, no, no, mentira Sí cambió Como que aquí pasó el asteroide El asteroide o hubo una invasión ya Eh, alienígena Y nos mataron No, no, no Ay, ay, ay Complicadillo ¿Se caerán estos? Sí, se caen ¿Se caen estos? ¿Se caen estos? A ver, vamos allá ¿Vamos allá? ¿Subimos por acá? ¿Subimos? ¿Esto me impulsa? ¿Me impulsa? ¡Ah! Se puede hacer prototrip Se puede hacer prototripas Prototripas insanas con Valam ¡Ah, hombre! Y se puede ir ¡Ah, no, hombre! ¡No llegué! ¡No llegué! Debo de ir más rápido Debo de ir más rápido ¿Alcanzaría hasta allá? Vamos ¿Vale? ¿Reboten el OVNI? ¿Reboten otra vez? Gracias, OVNI Gracias Y me la puedo aventar por en medio, eh Me la puedo aventar por en medio Veamos Dejen que venga un OVNI Porque creo que necesito un OVNI Porque no llego No, no llego de manera normal Sí, sí, sí No, no llego de manera normal ¡Uf! Ya las prototripas ¡Ah! Y me ganó un bot Y me ganó un bot ¡Ja, ja, ja! Pero, la verdad 10 de 10 Si me preguntan Esta ha sido la mejor colaboración Y una de las mejores Este... Actualizaciones en cuestión de contenido ¿Vale? Porque realmente no hay nada nuevo Realmente si te vas aquí Y esto Realmente Pues no hay nada nuevo No hay nada nuevo Es lo mismo de siempre Simplemente La mejor colaboración Hasta el momento La de Mr. Beast Así que ya sabes Si quieres ver todo el contenido Te espero aquí En mi directo En mi canal de Twitch Ya sabes Si te gusta el contenido Dale a la manita arriba Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos en un próximo video O futuro directo Así A ver a todos Bye, bye